Estribuyeron en el área, tenían para estar pegados a los plantes de gas y después se llevaron para atrás su vacío. Fueron ocupar en un sector que hay pincel todavía. Pero bueno, es largo. Es muy largo el tema. Disculpamos. Pero no, si es público. Me parece que es público y todo. Sí, fue público. Informado de todas las cuestiones que cada uno que se presenta. Bueno, el tema lo trajimos a la mesa con Letigia porque estaban acá, están muy preocupados. También, no sé si escuchaban ahí los vistas, estaban Ángel Morares, Braese, no sé qué más, de los padres. Por el tema de educación, que están los maestros dentro de la escuela. Ahí tuvo un conflicto armado, querían que nosotros estuviéramos allá ahora. Luego tenemos sesión, no podemos, hay cosas que tampoco podemos tapar todos los huecos, todos los problemas. Lo que están haciendo, no son los maestros, no los vi, pero el tema es que...